Tiempo, tiempo. Problema. El cable de la luz está al frente de la cámara. ¡Diablo! ¡Illa rayo! ¡Diablo, Gaby! ¡Gaby, ey! ¿Qué pasaste ahí? ¡Ese es tu trabajo, mi amor! ¡No lo edite! No hay que editarlo, hay que ser de nuevo. Yo dije, tipa, pues, no ponerlo así. Bueno, ahí es la boca. ¡Gaby, ahí! ¡Gaby, ahí! ¡Gaby, dale! ¡Gaby, ahí! Un par de años clásicos. No voy a decir todos los años, pero dicen viejo. Yo no me voy a dar aquí a mis dos compadres. Padrinos de las dos hijas mías. ¡Estamos aquí! ¡Ainoli y Santana! ¡Y el gordo! ¡Let's go! Los tigres en la casa. Los tigres en la casa. Estamos aquí porque yo, el gordo y Santana estábamos hablando los otros días, los otros días, ayer. Ayer. Eso era nosotros, dominicanos. Los otros días y era ayer. Estábamos hablando de unos juegos que nosotros estábamos jugando con The Chamaquita en la República Dominicana. Nosotros hablamos de esto aquí, pero no decimos todos los juegos. No, no. En ese episodio, si no me equivoco, teníamos a DJ Boom. Tenemos a DJ Boom y estábamos hablando de los juegos que hemos jugado en nuestras niñeces. ¿No es verdad? Cuando uno era joven, tranquilo. No era alcohólico, no fumaba juca. El problema de ese video es que todos tenemos de la capital. Yes. Y hoy tenemos un campesino. ¡Ey, más respeto! ¡Aplausos para el campesino! ¡Ey, campeche! ¡Eso, campeche! ¡Balbón, el campesino! Puede que sea... Alfredo, ¿de qué campo tú eres? ¡Más respeto! Yo soy de Santiago de los Caballeros. La ciudad corazón. La ciudad corazón. La ciudad corazón. Wow, I'm sorry. La ciudad corazón. Ok. Cuidado. ¡Wow! ¡Aguilucha hasta la muerte! ¿El qué? ¡Aguilucha hasta la muerte! ¡Oh, my God! ¡Here we go! ¡Maldito aguilucho aquí, Dios mío! ¡Este aguilucho también! ¡Ira de la capital! ¡Ira de la capital! ¡Y yo soy del campo! ¡Abusador! Yo te voy a decir por qué yo soy aguilucho. ¿Puedo dar mi explicación? Ya que estamos aquí. Hable. Ya que estamos aquí. En ese tiempo, yo había venido de aquí para... Había vuelto a Santo Domingo. En el 2003, 2004. ¡Gavi! Para ganar las águilas. ¿Verdad? Mi papá es de Guayubi. ¿De dónde? De Guayubi. Y Guayubi voltea, Guayubi voltea. De Guayubi, de para allá, del Cibao. Entonces, él es fanático de las águilas. Y yo estoy jugando con él bien del juego, del Licei y las águilas. Yo no soy fanático de ninguno de los dos en este tiempo. Entonces, yo veo a mi papá celebrando una ganada, bebiéndose una bebida, y yo estoy bebiendo celebrando una bebida. ¿Y quién yo soy fanático, entonces? De las águilas. De las águilas. De las águilas. ¡Bienla 500.000 veces! Soy aguilucho. Lo mismo me pasó en el fútbol americano. Lo mismo me pasó. Estoy contigo en esa. Me llevan para ver el Super Bowl donde la prima José. Estamos sentados ahí. Yo, José, todo el mundo está chillen ahí. Estamos viendo el juego de los Patriots con los Giants. Uf, muy duro ese juego. Yo no soy fanático de ningún lado. Muy duro ese juego. Pero yo soy un hombre nacido en Massachusetts. Nacido en Massachusetts. Y adivinen quién gana. Es que no lo crean, pero sí. Los Giants. ¡Vamos! Yo soy fanático de los Giants. Y son una mierda. Y son una mierda ahora. Pero soy fanático de los Giants. La casualidad que tiene el azul puerto. Normality. Normality. Yo soy de los Giants. Y no, y tú tienes equipo. Vanita Flow. ¿Cómo tú llegaste a ese punto de ser fanático de ese equipo? No, es que yo no soy fanático de equipo porque yo no veo sports. ¿Tú no ves sports? No, para nada. Yo estoy viendo básquetbol ahora y es por ustedes, por mis amigos y mi papá que ve sports. Entonces tú dame a ver para poder hablar porquería con los Tigres. Para que tenga una idea. Faltan el coro. Faltan el coro. Yo no veo sports. Yo realmente soy llanquita. Y soy llanquita por Derek Jeter. Eddie. Sí. Yo vi a Derek Jeter. Oye, yo era... Es una eminencia. Claro. Yo era... Lo más duro. Yo era fanático de Derek Jeter antes de ser fanático de los Yankees. Por el flow, el carácter, cómo él se manejaba, la línea de mujeres que tenía. Tú me entiendes. Un chamaquito nuevo en Starlight. En el único deporte que yo puedo decir que yo he cambiado de equipo es en el béisbol. ¿Tú cambiaste? Sí, te voy a explicar. Cuando nosotros vivíamos en Ohio... ¡Wow! ¡Ohio! 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 Ustedes no nos conocen a nosotros. Cuando nosotros vivíamos en Ohio, Mami y Nicolás Sorrilla. Eran fanáticos de los indios. Pero full. Lo que ahora son los guardians. Lo que son los guardians ahora. Ellos eran fanáticos de los indios. Entonces, yo vivo en una casa de fanáticos de los indios. ¿Qué yo soy? ¡Indio! ¡Tú eres indio! ¡Indio! 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 En ese tiempo yo no sabía de béisbol. Yo no jugaba nada de béisbol. El béisbol era los indios. Sí, eso era lo que era el béisbol. ¡Indio! ¡Ohio! Entonces, entonces lo que pasa es esto. Yo voy y nos mudamos para la capital y comienzo a jugar y comienzo a conocer el béisbol. Después de la béisbol. ¡Vuelvo pa' acá! Y estamos viendo a los yankees con Hideki Masugi, Javier Sheffield, Alfonso Soriano, Alec Rodríguez en Tercera, Pablo Posada, Roberto Cano, Marce Teixeira, Melqui Cabrera, Maduro, Brandillo, como es, Mariano Rivera. Mariano Rivera. Y yo dije, mierda, por los tigres. Estamos ruling. Prendido. Ahora, ¿qué fanático soy? Yankees. Y perdemos todos los juegos. Yankees. That's it. Es el único equipo que yo... Muy buenos tiempos. Es un flip-flap. Por eso nada más. Por eso nada más. Bueno, como estamos jugando de juego y ya hablé de la vitilla, ¿verdad? Sí, de la vitilla. Uno de los mejores juegos de Santo Domingo. 10 minutos todavía. No, estamos bien, estamos bien. Vamos a hablar para atrás, vamos a hablar para atrás. Y yo tenía un juego que yo quería decir a ustedes que no se lo dije ahorita, que estaban hablando. Sí, ¿cuál es ese? Me quedé muy curioso. Y te acuerdas que nos trucábamos bola, ¿verdad? Sí. Al tron, bola. Uy, o sea, ya sepan tu va. Belluga, belluga para el campesino. Belluga para el campesino. Belluga para el campesino aquí dice que es belluga. Belluga para allá. Belluga para el santiaguero, belluga. Ok, atención a los que están mirando en los comentarios de no saber cómo usted llama este juego. ¿Usted lo llama bolas o lo llama belluga? ¿Cómo es? Belluga. Belluga, that name sounds nasty. En la República Dominicana vendían muchos refrescos que tenían tapas exóticas. Uf, babo. Del refresco, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno, yo, eso me pasó a mí, negro no creo que jugó este flow. Negro no creo que jugó este flow. Negro no creo que jugó este flow. ¿Tipo estaba en Cuba? Escucha. No, no, Fufu no, Fufu no. Yo entiendo el Fufu, pero si tú jugaste el tutorial de lo mío personal, nosotros teníamos las tapas exóticas que tenían, las fantasas tenían tapas que tenían dibujo adentro. Adentro de la tapita. Entonces, nosotros coleccionábamos esa tapa y jugábamos esa tapa como jugábamos las bolas con ron. Y a los, a los, a los, a los, ¿cómo se llamaba? A los plátanos. No, no, sí. Pero, tú sabes, el bond tuyo, el bond tuyo, con el que tú jugabas, nosotros cogíamos una caca de plátano, caca de, 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 y tú la ponías y la machacabas. Para que tuviera más peso, para que tuviera más peso. Y cuando tú le dabas la tapa que estaba en el ron, la sacabas. Y así hablan ustedes de que Santiago es un campo. Lo que pasa es que ustedes, ustedes, no, no, lo que pasa es, lo que pasa es que ellos no tenían creatividad, porque nosotros podíamos comprar 300 mil refrescos, pero ¿quién tenía dinero para comprar 300 mil refrescos? Entonces, lo que nosotros hacíamos es, ¿qué tapa tú tienes? Yo tengo tal y tanto y tengo, vamos a jugar al ron. Y nos buscábamos a nuestra señora tapa jugando al ron. Eso jugué yo y eso le decían tapita. Yo jugué tapita, yo jugué tapita. Yo no llegué a jugar eso. Yo me recuerdo de eso. Yo sabía que éramos nosotros. Yo me recuerdo de eso. Y pichábamos, si no había beatilla, pichábamos con la tapita de los refrescos. Nobody used to do that. No, no, no. Yo nunca llegué a jugar así, no. Porque estés de un lado del país, yo estoy en el medio del país, es diferente. No, tú estás en el otro lado. No, tú no estás en el medio, tú estás en el otro lado. Tú no estás en el medio, nada. Anyways. ¿Qué juego, qué juego, qué juego jugaba usted así raro? Porque el Jung nosotros jugábamos. El Jung era algo muy común en la capital. Sí. El Jung era muy común. Porque en Gordo nos salió. ¿A quién se le llaman el Jung? ¿Usted no jugó este Jung? No, yo lo jugaba, pero lo llaman diferente. Aquí yo te publica. Aquí yo te publica. El Jung era un juego en el cual había, imagínate, tres líneas horizontales. Tres o más. Tres o más, right? Tres o más líneas horizontales. Y una sola línea. Había una sola línea en el medio y la única persona que podía cruzar por el medio era la persona de adelante. El que estaba en la línea del frente. haz tres líneas así, ¿no es verdad? A una línea por el medio. So, la línea de aquí abajo, la frente. El tigre que estaba en esa línea del frente era el único que podía correr por el medio. Los otros se tenían que quedar en su línea. So, tú trapabas a la gente en... Y tú no podías pasar la acera. Si pisabas la acera, estaba abajo. Exacto, si pisabas la acera, estaba abajo. Tenías que quedarte en tu cajita y tenías que pasar para la otra cajita sin que te tocaran. Bobo. So, entonces, ahí existía la Z, que la Z era la trampa, donde el de atrás se metía para la izquierda, el de adelante corría para el medio. Pero eso era bueno porque si jugaban cinco y cinco, siempre iban cuatro y siempre se quedaba uno atrás. Ajá. Y ahí venía el bobo. Porque el de atrás era el que averiguaba la vaina. Exacto. Pero el problema de ganar esa vaina es que todos tienen que cruzar. Exacto. Si te hacen una Z Si te hacían una Z tú estabas jodido. Ese juego está por intenso, 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 intenso. Me hubiera gustado jugarlo y me atrevo a jugarlo si ustedes me dicen. Yo me atrevo a jugarlo. Nosotros deberíamos hacer un video de YouTube jugando yun. Jugando yun. Fuera duro. Fuera duro. Mirar, mirar. Poner una cámara en cada tubo. Dice, para chiquilla, lo tocan, no lo tocan. Y si tú supieras que ahora mismo hoy en día no se juega mucho eso. No, yo, yo. En el país se los guía dañado todo, loco. La tableta y toda la habana ya los chamaquitos no juegan eso. Yo creo que eso tienen que estar también con los padres y la delincuencia de la calle porque a nosotros nos dejaban salir a la calle a jugar a yun a las fucking ocho, siete de la noche. Tú me estás entendiendo. Es que ahora esto es lo que está pasando. Ahora, todo el mundo, tú ve, la gente de los barrios debería estar jugando eso. Pero que ya hay muchos viajeros y mandan muchas tabletas, playstation y se han olvidado de todos esos juegos. Allá es muy difícil. Pero que no, porque nosotros teníamos el Nintendo todavía, nosotros teníamos el Sega. Hubo un chamaquito en el barrio tenía un Nintendo y iba todo el mundo a la casa de ellos a jugar. En la calle nosotros habían como cuatro. ustedes eran ricos. Habían como... Nosotros viajábamos. Espérate, espérate, espérate. Yo aguanté el pila de golpe porque perdí como 24 de ellas. El diablo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y tú hacías así. No, espérate, tiempo. No, espérate. Él no dijo rico, espérate. Espérate, quiero explicar mis pelas. Quiero explicar mis pelas. So, cuando... El ladrón te dieron. No, no, no. La del ladrón no. Esta fue la del... Yankis. cuando nosotros vinimos en Cleveland, cuando nosotros vinimos en Cleveland, algo que era muy común entre yo, mami, y Nico, y el galí también, era que nos sentábamos a jugar a Nintendo. Ajá. So, entonces, cuando nos mandan para la capital, nos mandan con el Nintendo. El asunto fue que mami nos mandó... Mami era más viciada que yo, para que tú vayas entendiendo. El diablo. Mami era... No, claro. Porque como diablo, como diablo, tú tienes que contar la cantidad de juegos que yo tengo. Eso es vicio. Tú tienes que saber cuál juego es cuál. Eso es vicio. Exacto. So, entonces... Super Mario Bros. Exacto. Super Mario Bros. Bueno. Con Yoshi. Con Yoshi, sí. Super Mario, King Kong. Sonic, Sonic, el Donkey Kong, que era... Mega Man. Nosotros... Mega Man, Mega Man era otro que no teníamos. Los ratones, los motores. Sí, diablo. Los ratones, los motores. Hay unos ratones que... Es de carrera, es de motores. Y había unos muñequitos y se ven una vaina de carrera. Muchachos, ruling. Muy duro, muy duro. Double Dragon. Es... Si lo veo, me acuerdo. Demasiado duro, coño. ¿De Purple Wood? No, de los guapos. Oye, yo voy a hacer... Este clip, yo lo voy a hacer y yo voy a poner la vaina para que ustedes vean. El punto fue que... Yo, como un chamaquito que era descuidado, que a mí no me importaba porque, dime, juego que al fin que yo jugaba una vez al año y me daba igual. Nosotros teníamos un ladrón que era el vivir al lado de nosotros. Que se robó un par de los juegos de nosotros. Diablo. Entonces, cuando mami... Para que tú veas el vicio de mami, porque mami no lo quiere a mi tipo, que era una viciosa. So, cuando mami llega de los Estados Unidos... Ya, pero no le manda este video a tu mamá, o no? No, es que la verdad... Es que la verdad y se lo mando también. Cuando mami llega de los Estados Unidos, ellas vienen con su fiebre de querer jugar. Cuando ella ve que de los 24 juegos quizás quedan 4 o 5. El diablo. ¡Jorge Luis Luis Junior! Bobo cuando dice el nombre completo. Yo digo... Mi hermana, ¿dónde quieres? Eso era darte el golpe o echarte un bocho. No, no, no. Ya cuando él no me estaba pronunciado, yo sabía que los golpes vinían. El asunto es que yo quería saber por qué me iban a dar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y chequea, chequea y me dice, eh, tú estás supuesto de tener 24 juegos aquí. Aquí hay 5. Por cada juego que uno aparezca es un correazo. Diablo. Tú supiste que yo corrí en medio pueblo buscando los juegos. A toda la casa los amigos tuyos. Son 19 que faltan. Entonces tú supiste que el ladrón del lado dijo, no, no, que este es el mío. Mamá huevo, es el mío. Para la vaina. Yo no tengo marcados y que tú me tenías marcados. El mío prende con dos lengüetazos y una soplada. Y una soplada. Bro, le decían, ey, uno siempre, dice que no quería ponerse, uno le da una lambiga, una soplada, una soplada, y prendía. Y si tú, y si tú vas a la caráctola atrás, Nintendo decía, no le pasen la lengua. No te pones en este cartrillo. No te pones en este cartrillo. No te pones en este cartrillo. No, primero fue la otra, tipo. O si no, 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 punto fue que yo no encontré las 24 vainas. No supe. Manito, tú supiste que yo, ¿cuántas encontraste? a fin y al cabo, ninguna? No, yo encontré quizá dos o tres, pero manito, como quieran, eran 24, contá. Dale, gracias a Dios. Manito, chequea, mami me dio, los primeros tres fuetas, los primeros tres fuetas yo lo conté, uno, dos, después del tercero y diez, nada, olvídate que yo no me podía aguantar. Chacho, mira, mami comenzó a dar swing, ahí como cosas locas. ¿Y tú no te mandaste? No, tú eres loco. Ay, ¿quién es que usted aguantaba de golpe? Yo no te mandaba. ¿Tú te lo mandabas a tu mamá? Mira, las cosas conmigo yo estuve, fue diferente. ¿Cuál es tu abuela? El único que me daba en mi casa era mi abuelo. Después nadie me daba. Un hombre que tenía que buscar un guatón para poder caminar, te loco. Ese hombre me daba por todo, cualquier vaina. No, manito, oye, mira, yo te voy a explicar porque yo nunca le corría a mami, porque mami tiene. Mami no olvidaba la pena. No, no, mami tiene una paciencia y denla, a veces, que da miedo. Es una asesina. Mami a veces te decía yo, yo te voy a dar ti, y te hacía el corro después, como que tú estás bien y toda la vaina, y tú pensabas como que, oh, se le olvidó la pena. Se le olvidó la pela. Languis. Languis. Oljito, te estás bañando. Diablo. Bo, mojado. Ahí pica. Tú supiste. Ahí es que pica. Yo dije, no, no, ya mami, yo no le corro, yo aguanto mi pela aquí, muy tranquilo. era tantal. Una pregunta, una pregunta, escúchame que te interrumpa, ¿con qué le daban ustedes? Con la mano, mami daban manoplazo. Con todo lo primero que agarraba, ¿verdad? No, mami daban manoplazo, trompa. El diablo. Si tenia un palo de escoba, a mí me dien con una escoba también. Me dien con un alambre de la plancha, la vez esa. El alambre de la plancha, sí dolió. El alambre de la plancha, me dien una vez. todo el alambre de pica. No, picó, picó. No, una vez me dien a mí, con el palo de un trapo. Esa me dolió a mí, esa me dolió. Porque fue... I just remember when I was like 10 and this nigga was 12, mami was like, yeah, niggas is too big. No, no, mami ya estaba... No, mami ya estaba... No, mami ya estaba... Ella no daba con la mano abierta, primero, y que pa... She started like... Matapollo, niggas. Matapollo, buf! Buf! Diablo! Se dio cuenta que ya dije, oye, mano viente, yo te chamoquito como que no cogen. Buf! Matapollo, diablo. Había unos par de juegos de Nintendo que estaban de pinga. Tetrix. Duro, duro, duro. Ese fue el juego donde ese sí no se me desapareció a mí. Porque ahí es que yo era bacano. Ajá, ese tú no lo vas a aprender. No. Es que más te gusta a ti, tú nunca lo imprentas. En Tetrix. Ese no. Never in the life. Never in the life. Y Mayo, Mayo siempre quería llevarse. Y yo, no, no, ese no. Hablando de Mayo. Tú te puedes llevar todos los juegos, los 24 otros, tú los puedes llevar. Ese no. Hablando de Mayo, eh, Mayo es el primo mayor de nosotros. El primer nieto de mi abuela. El primero, el primero. Mayo Vanés. Mayo Vanés Rodríguez. Mayo Vanés Rodríguez. Muy duro. No, 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 Mayo Vanés, sí. ¿Es Mayo Vanés? Sí, Mayo Vanés. Y ese señor tenía la maña de querer darle golpe a uno. Oh. No, no, Mayo Vanés. Mayo Vanés. Mayo Vanés. Mayo Vanés. Mayo Vanés. Todo el mundo tiene un primo que se va a caer. Pero que no. Mayo Vanés a mí nunca me dio. No, porque tú estabas más cerca de la de él. Sí, pero a mí, al primo, al Jinjo, Jinjo estaba, él era de la misma edad de negro, pero el Jinjo es chiquito, Jinjo siempre es chiquito y freco. Mayo se la cogía con Jinjo y le daba, era agatabaná que daba Jinjo. Bobo. Está bien heavy. De lo mismo personal, Jinjo. Y después se la cogió con Hegel una vez y le daba a Hegel, bof. Yo, Mayo, déjame ya yo quieto. Haz lo que tú quieras que te dé, haz lo que tú quieras. Pues eres guapo. No, pero ya ahí, ya yo tenía 5'9", ya yo estaba grande. Ya a ese punto he cansado de la vida que tú estás. No, ya. No, ya, ey. Tú estás decidido a todo. Ya tú coges lo que venga. Eso fue después que nosotros mismos para que mami nos mandó para allá y ahí yo estaba alto ya y tenían la maña, además yo tenía la maña y ponían a Jinjo a pelear y Jinjo me metía la mano porque yo era chiquito y yo me metía la mano y más yo era que no trancaba en el cuarto y yo sé heavy y todo el mundo de bullying con Krippin y yo heavy. King Kong allí, que mono para allí está heavy. Cuando yo volví, 5'9 y 5'10 que yo bajé que cuando ¿Quieres que te dé a ti? Me dice, ¿Quieres que te dé a ti? A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Pa, le da Egal de nuevo. Le digo, oye, deja el muchacho tranquilo. Ya yo me he fijado por Egal, ya en la calle yo me he fijado con 500 gente. Ya yo le he entrado a trompar 500, tío, afuera. viene y fue y viene Egal llorando de nuevo. Y le digo yo, si le da de nuevo, te voy a matar. ¿Por qué la agresividad? Tú crees que tú eres guapo porque si yo que yo cogí, yo tenía un teledor y ven que te voy a sacar la tripa. Diablo, el diablo. I swear to God, bro, I swear to God, that nigga never in his life spoke to me like that again. Nosotros fuimos, yo fui con Marian, like, en 2015, nosotros fuimos para la capital y él me dijo, vuela, tú estás grande. 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 Pásate ahora. Y yo casi, Pansu, yo así, Pásate ahora, ven. Pásate ahora. No, pero él es bacano, lo que pasa es que él era siempre así un medio fresco. te voy a decir una cosa, una cosa que yo me recuerdo de mayo. él no defendía a nosotros heavy, full. Yo, no. Ya, no había uno en el, el único que no podía era él. El único que no podía en el barrio era él. Es así o solamente. no había uno que se asomaba. Yo me recuerdo una vez que Quijá, yo no me sé el nombre del tigre, Quijá. Yo no sé si Quijá fue el que le quiso a Daete o a Jinjo es lo que ha sido lo otro. A Jinjo era. Pero déjame que estoy haciendo, porque yo me acuerdo. Cuando lo pusieron en la ronda. Yo y Jinjo estaban, porque cada vez que Jinjo iba a hacer un lío, yo estaba en el mismo curso que Jinjo. Pero él está en toda. Jinjo es fresco. Jinjo es más fresco que mayo. Freco, freco, freco. Jinjo me dice, dame a mamá allí. A Jevi, vamos. Yo voy con Jinjo por todos lados. Jinjo es José, pero más fresco. José lo que es de Noe, tú eres medio personal, pero tú sabes que es verdad. José es Noe, pero Jinjo es a Noe y freco. Y vieron un tipo, no, que si yo cae, que Jinjo cree que es este. Dame a mamá allí. A Jevi, vamos. Va Jinjo y toca el timbre. Sling-lum. En una casa. Y yo, no, estoy parado al lado de Jinjo. Ya, le fue a la casa el tiempo. Salen dos tajalanes. Dos tipos, bro. Jinjo, yo tengo, en ese tiempo, yo tengo como catorce. Trece, catorce. Jinjo tiene dieciséis, quince. Dos chamaquitos, dos tigres tienen diecisiete, dieciocho. Dos hombres. Dos hombres. Con cédula y todo. Para que sepa. Y viene Jinjo, en ese tiempo, Jinjo era una piola. Chiquito, chiquito. Y Jinjo, y el tipo abre la puerta y Jinjo lo ve bajando en la escalera y él sabe que es él. Pero Jinjo, usted sabe que la ve, Jinjo no se ve por la puerta. Él me ve a mí. Y viene y abre la puerta. Cuando él abre la puerta, Jinjo brinca. Una señora galleta y el otro va a agarrar a Jinjo y yo le hago así. Y cuando yo doy, agarro a Jinjo por aquí. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡A la juyilanga! Y nos dan callejón atrás. Nos metimos por un callejón porque si nos fuimos, si nos vamos por la calle, nos van a agarrar. ¿El callejón atrás de la gancha? Hay un callejón en la cancha, en el barrio Puerto Rico. La fruta. La cancha está la fruta. La cancha está la fruta. ¿Ven que tú te metes? Y cuando salimos del callejón, estamos en la casa de nosotros. Estamos ahí, ¿eh? Tres bloques. Salimos corriendo, pero los tigres están atrás de nosotros y nosotros en el callejón. Igual el tipo. No, que yo qué, que salga el niño. Y Mario sale. ¿Qué pasa? Rapa a su madre. ¿Qué pasa aquí? No, que niño, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo va a juego? ¿Y qué? Ah. Pero este n*** siempre ha estado estocando. Sí, siempre, siempre, siempre. ¡Vámonos! No, no, no. Yo estaba hablando. No, no, no. Ese día fue increíble. Quijá, no sé si fue a Jinjo, fue a ti o fue a Eka. A mí no fue. Fue uno de ustedes. Tres, a mí. Todos los líos se armaban por Jinjo, bro. Oye, el punto fue que Quijá... Hay que traer a Jinjo aquí un día. A suerte. Hay que traer a Jinjo. Si me habla mentira, yo le voy a decir, mira, jabladorazo. Por eso la oreja no se pone chiquita. Mamá, huevo. Ey, hay que traer a Jinjo. Óyeme. Y yo sé que Mario fue a defender a Jinjo y le dio par de pecosas a Quijá. Y la mamá de Quijá vino para la casa de nosotros. Como siempre. Eso era el ritual. No, no, no. Pero checa lo que sucede. No, tú vas a pelear de nuevo. No. Y entonces ella vino con un flow de que no, ustedes van a pelear de verdad. Entonces, mi tía Nuni es más frega todavía. Entonces Nuni dijo, oh, ustedes quieren que yo pelee. Vamos a hacerlo rápido. Hacemos un ciclo y que se maten. Manito. Hasta vecinos. Al frente de nosotros estamos colmados. Y atrás de colmados, está un vaina donde los tigres dan a la pesa. Han salido los tigres del gimnasio para afuera. Al lado de nosotros hay una banca. La banca la hace rán, manega. Salió todo el mundo. Han hecho una ronda. Y dijen, dejen. Dejen a Tavecito. Manito. Y que no se meta nadie. Y que no se meta nadie. Y más yo agarrao ese chamaquito. Y buff. Y buff. Y buff. Y yo mismo. Pero no el buff. Porque el buff tú quizás pensabas, oh, ¿qué le dio? No, no. Es que se huía. Buff. ¿Quién va a continuar algo como que está vacío por dentro? Bah. Escucha ese eco allá adentro. Él le daba trompa y después del rato él dejó de dar trompa y era manoplado. Bah. Yo, oh, shit. Yo, manito. OD, 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 OD. Es de tiempo, tiempo, tiempo. Vámonos con... Yo nunca sé. Yo no sé lo que... Esta no la sabemos ninguno de nosotros, pero nos vamos con... Say what you see. Esta es la carta. Checa lo que sucede. Si usted coge esta mal, lo todito que vemos. Gaby, tú me puedes decir un favor. Me puede traer un par de shot glasses para los muchachos, para nosotros. Fufu, fufu, fufu. Ahora sí se puso picante esta vaina. Ok. No sé, yo se lo voy a enseñar a ustedes y ustedes tienen... No, no, shot glasses. Shot glasses. Y ustedes tienen que adivinar lo que quiere decir la palabra que está hablando de ustedes. Ok. ¿Qué dice lo que ustedes ven? Your ball court. That's not the word. That's not the end. Ustedes tienen que estar de acuerdo con la palabra. Siendo paro. Yo estoy de acuerdo con esto. Eso fue lo que yo leí. Eso fue lo que yo leí. Pero tiene que ser una palabra que el que... No, no, no. Eso es lo que tú leíste, pero qué quiere decir eso. No lo lea, no lo lea así. No lo lea, no lo lea literalmente. Lo que tú piensas que el dicho es. Que el dicho quiere decir. Dice... ¿Qué dice ahí? Lo leo, lo que dice ahí. Yeah. Your ball court. Ajá. Pero no sé, ¿Cuál sería el dicho? ¿Qué es el dicho? Yo te digo, si sube, baja. ¿Cuál es el dicho? Si sube, baja. Si yo te digo, si sube, baja. ¿Cuál es el dicho? Que se dice, si sube, baja. Todo lo que sube, baja. Exacto. Es el dicho. Es el dicho. Your ball court. Yeah. The ball is in your court. Facts. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Yeah. Correcto. ¿Ustedes? No, no, no. Si ustedes lo cogen mal, vemos todo. Aquí vemos todo y tú no me arroba. Ustedes lo cogen buenas, no importa. Ustedes lo cogen buenas, no vemos ninguno. Me gusta eso porque también le da la actividad a los diggers y la vaina. Soy visitado, estaba nervioso. Ahí, ponlo para allá. ¿Por qué me hagan ahí que parece una cogeria, man? Bebe ahí, dejéste porque... Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Sabemos que esto era un videotro, loco. Tú sabes. Ustedes lo respetan a nadie. A nadie. No, Alfredo, porque tú sabes que nosotros sabemos que tú eres creativo. Mente abierta. Mente abierta, mente abierta. Mente abierta, mente abierta. Te voy a hacer un cuento que yo le he contado un millón de veces y el Gordo está aquí para decirme si estoy hablando mentira. ¿Cuál? Déjale para allá. Estábamos en la Belgen Nine borrachos, yo, el Gordo y Boris. Bobo. Ya me acordé. Caminando. Y estaba Boris pateando funda de basura para el medio de la Belgen Nine. Jack y Sean. ¿Cuál es la necesidad? La gente de West y vemos dos tipos que vienen caminando así para acá, para arriba de nosotros. Y Boris le dice al Gordo a que no le doy una galleta. Y yo estoy libre. Y el Gordo está más para allá que para acá. Pero para allá metido. Y el Gordo ve al tipo acercarse y yo le veo los ojos, yo le veo los ojos al Gordo y yo digo, le va a dar el tipo. Y de repente sin decirle nada. ¡Bah! ¡Qué fácil me la pusiste! Y dice, y el tipo se para, como que, y Boris le dice, sigue caminando. Estoy erróneo o lo recorte bien. Es verdad, es verdad. Bro. Ya. These niggas, I was like, and I looked at him and I was like, yo, just walk, bro. Porque si se al meleo yo te voy a tener que darte también. ¿Por qué? ¿Por qué? No te digo la verdad, no hubo razón de eso. Pero como yo estaba más allá que acá y cuando yo cogí mi sentido el otro día, yo me sentí mal porque me pasé. Pero le di su galleta. ¿Pero por qué eso? ¿Usted está viendo este video? Escúlpeme. I'm sorry. My bad. Discúlpeme. Discúlpeme. Discúlpeme, después que te di la galletaza. Después que te juntaba no. That shit was funny. So, y también pasó otra vaina. I don't remember si tú estabas conmigo o era Boris que andábamos con Cuba y habían dos tigres borrachos hablando. En la begla. En la begla. Yo me acuerdo. Todo sucede en la begla. Y vienen dos tigres borrachos hablando de una mujer ahí que anda con Cuba que dice, ¿qué? Y viene el tipo, no, que yo, ¿qué? Y Cuba le dio una señora pata en el pecho. Pero la pata fue lo último. El cuento no fue así. Yo me acordé de la pata porque solo yo huí. Así pasó la vaina, mira, ponme atención. Por eso que me gusta que hay otra gente de aquí para que aclaren lo que. Yo me acuerdo cómo se fue ayer. Tú estás en el medio. El tipo se pasó con las mujeres. ¿En qué manera se pasó? Hablándole, pastándole el respeto. Un loco borracho de Bergerland. Y yo le digo, oye, no te pases. ¿Qué tú vas a hacer? Yo le di una sola trompa y el tipo se fue para atrás y se cayó en el piso. Y el otro venía como a darme a mí y dice, Cuba, ¿Qué tú vas a hacer? Y ese tipo saltó así en el aire y le hizo así. Jackie Chan. Espera, espera, ¿Cómo fue? Jackie D. En el aire. Oye, una vaina de bomba, el tipo quedó parado así, como que eso fue una vaina planeado. Y así fue el cuento. El gol le dice a Cuba, después cuando llegamos a la casa, el gol le dice a Cuba, loco, tú lo mataste. Fue en el pecho, loco, así con los pies. como una vaina de montaña. Cuba estaba nervioso, Cuba estaba nervioso, loco, ¿Tú crees que sí? Yo, what the fuck, eso fue funny, eso fue funny. Eso fue funny. Wow. Ay, coño. You know where it is, nigga. You know where it is. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, y ten. Oh, you're talking about hopscotch. Hopscotch. Sí, pero tú eres gringo. Truca, no. Tú eres gringo, cuña niñeta. Cuña niñeta, bro. Vanita, brinca. Sí, no, pero... Sí, 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 el del uno al diez, del uno al diez. El del uno al diez, exacto. En el campo tuyo tiene otro nombre, ¿cuál es ese nombre? No me acuerdo, pero tiene otro nombre. Ponte al celular mío, vamos a buscarlo. ¿Cómo es? Oye, trúcamelo, güey, güey. Gabi, no está fácil. Gabi, mira. No hay otro micrófono para ella. Truca, no. Truca, no. Truca, no, para portarlo bien, para portarlo bien. Sí, truca, no. Truca, no. Ay, mi madre. Ese sí era duro. Eso lo jugaba a todo el mundo. Sí, pero eso era más para la mujer, ese juego. Mentira. Eso era para todo el mundo. Eso era para todo el mundo. No, porque eso es el problema. Rayuela. Qué diablo. Qué diablo, güey. Qué diablo, güey. Eso parece más familiar. Con tiza, con tiza. Con tiza, con tiza. Uno jugaba eso. Tú dices que era para mujeres, pero que las mujeres, por lo menos de los minas, las mujeres venían con unos truquetes durísimos, te la ponían en China. Hacían los cuadritos, lo hacían chiquitito. Más chiquito. Entonces ella tiene la piel la chiquita todita, la patica, y nosotros con tajalan en los pies, y era la puntita en los pies. No ponían el juego difícil. Y después ponían, después ponían el círculo normalísimo. Exacto. Porque allá tú te volteabas para atrás y no sé qué. Sí, pero cuando tú estés en el 10 que tú tienes que recoger, tú tienes que tirarlo al 10 y brincar del 9 en un pie, volar al 10. Ahora, el bobo estaba cuando tú tirabas, si caías adentro. Exacto. Pero papel mojado que yo en otro lugar. Papel mojado. Piedra. Diablo, es más difícil. Tú tenías que tirar el... Lo jugaban en el lodo. La piedra. En la acera. Yo me recuerdo jugándolo con vaina, con... Piedrita. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros agarrábamos... ¿Ustedes se recuerdan los jugos Tampica? Sí, sí, sí. Los de China. Sí, 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 sí. Ajá. Una tapa orange. No, 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 no. Lo de cartón, lo de cartón, lo de cartón. Nosotros agarrábamos eso y lo aplatábamos. Fuapiti. Y eso es lo que nosotros tirábamos. Tú tirabas en el 1, tienes que brincar para encima del 1, llegar al 10, volver para atrás, uno lo ponía como un cuadro y lo pisaba y explotaba. Sí. Exacto. Y después... ¡Pum! Y después uno lo usaba. Después uno lo usaba. Y ese mismo cartoncito tú lo usabas para jugar Cero Mata Cero. No, porque Cero Mata Cero es cuando tú estás... No, papá. No, porque nosotros quedábamos Cero Mata Cero. Porque Cero Mata Cero nosotros lo jugábamos y tú tienes que dejarle. ¡Oh! Tienes que dejarlo. Con niveles. Era con niveles. Nosotros éramos brincados y tú tenías que la patada. Es que ese es el nivel 1. Nivel 1 era más brincar. Sí. El nivel 2 era con la patada. Pero el nivel 1 es tú lo brincas como está. No, tengo una bolita tú lo brincas. Después suben para arriba y tú lo brincas de nuevo. Y siguen brincando hasta que estés parado. ¡Ey! Ahí es que venía. Yo jugaba. Pero tiempo, tiempo, tiempo. Ustedes nunca jugaron cuando tenían que dejarle la vaina encima. Sí, sí. Sí, sí. Yo no me acuerdo. Nosotros jugábamos y después uno se inventaba la vaina. No. Nosotros jugábamos eso mismo. Con la patada y toda la vaina. Ese era el nivel 1. Entonces el nivel 2 tú tenías que jugar pero tenías que quedarse arriba de la persona el vaina. El cartón. Entonces tú brincabas normal tenías que brincar y dejarle el cartón. Y después tenías que brincar darle la patada y dejarle el cartón. Cuando se paraba tenías que dejárselo arriba de la cabeza darle, brincar y protejarlo. El frisado también. Ustedes van a ver el frisado. Sí, sí. No, no, no. Yo tengo el verdadero juego. El frisado. Habla. La olla. Sí, la olla. Date quieto, espérate. Vamos a hablar de la olla ahora. La modo fucking olla. Vamos a hablar de la olla ahora. El frisado era de esta manera. Tú, yo me quedo. Estamos con el topado. Yo me quedo. Yo le topo y no. No me puedo mover. Es que da así ahí. Sí, así es. Yo tengo que topar a todo el mundo. Al primero que yo tope se queda atrás. Y a ese le toca a comenzar todo cuando comience el juego otra vez. Él es el que dice porque si tú dejas lo último que se tope es que vas a topar todito. Tienes que sentirme gente. El primero que yo tope se queda. Exacto. Para el próximo round. Y la gente había unos desgraciados que le caen atrás a los gorditos. Ajá. Es que podían coger el primero. No, tú supiste, no era. Pero siempre era así. A los gorditos yo nunca le caía atrás. A mí me gustaba esa carrera. No, no, no. Yo cogía el que yo sabía que yo pero yo no quería estar con el otro. El primero en el fácil para salir de él. Claro. Ya tú te quedaste. Pero después hay para la entrada que tú te ponías acrobativo. Wey. Ok. Este va a quedar atrás. Yo sé fulanito. Si yo agarro fulanito pum. Y humanito. O el loco ayuda. ¿Eh? El loco ayuda a lo mismo el topado pero yo te estupino y yo te ayudaba a ti a topar los trajes. Yo lo llamaba el perrito ayudante. Hablando. El perrito ayudante. What the fuck? Sí. Tú lo tocabas y tú me tienes que ayudar a mí a topar los trajes. El perrito ayudante. Tú te quedas en el juego en el próximo juego. El escondido pero con la latica. Con la latica. Explícate. Que se nos lo jugué. Pasa. Porque el escondido uno lo jugaba y te ponía la pared y jugaba el escondido y uno cortaba y whatever. El de la latica era un pote con piedra y tú le dabas un zumbón para la esquina y el que se quedaba tenía que buscarlo y todo el mundo se enconde. Entonces cuando él venía tenía que poner la lata en el medio de la calle y salía a buscar. Pero cuando él jugaba en otro nivel. Y salía a buscar. Cuando él salía a buscar si yo no salía y le tumbaba la latica se acabó el juego. Se acabó. Te queda de nuevo. Sí, sí. Me recuerdo eso. Ese yo no me acuerdo. Ese fuera bacano. Yo sí. Pero le agregaban algo para ponerlo más difícil. Claro, es el flow. Eso es lo que yo estoy viendo. Es el flow. Allí siempre se agregaba una vaina rara. Sí, jugando el matado, loco. N***, what the fuck? Eso era lo mío. Con pelote va a cabo lo hacía. Bobo y Bobo. Hablando de carrera y todo. El pañuelito. Yanguis. That sounds familiar. Boy, yo soy el organizador de Jodomeca. Yo voy atrás. Hay un 3 para 3. Yo voy atrás. Yo soy el que tengo el pañuelito. Yo tengo el pañuelito así. Ok, ok, ok. Tiene gente de este lado y otra gente de este lado. Sí, me recuerdo eso. Y hay de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y yo estoy mirando los dos así y digo, 2. El que da el número 2. Cors. Sí. 2. Y hay que lo coja primero. Sí, hay que lo coja. ¡Ay! Y el que lo cogía tiene que correr todos los palos. Ya, ya, ya. Apleja, apela. Tiene que correr para atrás pero el otro tiene que entoparte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora estaba hablando de eso pero no me acuerdaba. Ahora sí me acuerdé. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Un juego, un video de YouTube. Un tournament de YouTube, ¿verdad? Con todos esos juegos. Sí. Pero escúchame, escúchame. Tiene que ser juego de jugadores de 3. You. I got you. ¿Verdad? You. I got you. También, eh, eh, la... Españolito. 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 Maravilla. Ja, ja. Españolito. Españolito. Y hay que buscar otro que se juegue de equipo. Mano caliente. Pero mano caliente. Mano caliente individual, ¿no? Sí, sí. Mano caliente individual. Yo le decía eso no es que tú te pones y te damos una tabla en la cabeza. Pan caliente. No, en la cabeza no. En la palma de la mano. En la palma de la mano. En la cabeza. Bárbaro. ¡Para un pecoso! No, te voy a obligar para... Yo sé por qué nosotros jugábamos a la cabeza. Yo sé, yo sé por qué nosotros. Era uno tan malo que a veces el tipo adivinaba pero no caía mal y nosotros decíamos que no era ese. No, no. Nosotros somos unos tramposos. No, oye. Nosotros no jugábamos en la cabeza. Eso es un tipo de garantiria a un chamaquito. No, chequea. Nosotros no jugábamos en la cabeza porque nosotros no jugábamos en la mano y en la mano tú podías dar con lo primero que tú encontrabas. O lo que sea que tú agarras. Nosotros agarramos una vez. Nosotros agarramos una vez. Una tabla. Güey, una tabla. Una tabla. Full swing en la mano. Y la soltaban. Soltábamos. El diablo. Adivina. Adivina quién fue. Tú supiste, ¿verdad? Tú supiste que después se me estás o tú no querías adivinar. No, ¿quién va a adivinar? Y con la samurái. Y todos estos teníamos los mismos samurái. Y todos estos teníamos los mismos samurái. ¿Te puedo decir algo? Ahí se acabó el juego porque esa vaina dolía. Esa vaina pica. Esa vaina pica. Man, nigga. Ya, pues, that's a good game. No, we should do we should do Dominican Olympics. Yes. Dominican es un juego, yes. Me gusta, me gusta. Ey. Dominican Olympics. Dominican Olympics, sí. Dominican only. Dominican Olympics. Sí, me vino también. Tenemos que ir a un parque y buscar los equipos. Tiene que ser gente que han estado en el canal para que sean equipos. Gente que ha venido a entrevista con nosotros. Fufufu. Normalmente dominicanos que han jugado a su juego. Sí, exacto. Claro, claro. Pero no, también se le explica el juego. No, se le explica el juego. No, porque usted tiene que dar las reglas para que tú... O podemos hacerlo. ¿A todo el mundo le gusta aguantar golpes? No, porque no vamos a jugar lo que son de aguantar golpes. Tenemos que hacer un video. Yo también, pero... Podemos hacer con los pocateros. Exacto. A toda la gente que está en pocas por aquí. Vamos a jugar los juegos. Vamos a jugar los juegos. Están desafiados toditos. Malbacha de mamá. Ñanguiz. Ñanguiz. No, baby, pero el pañuelito. That shit gets intense. Sí, ese sí. Every game is competitive, bro. Míralo aquí. Estos son los olímpicos. Boy. Jung. Sí. El pañuelito. Pañuelito. Y el final, Vitilla. Un 3 para 3. No. La tica. La latica. La latica. La latica. La platica. La latica esa misma. Sí. Ey. Ese sí me gustaba. La plaquita. Ese me gustaba. La plaquita. Ey. Ese me gustaba, mi pila. Loco, nosotros era el del medio de la calle y veríamos los peloteros. Eso era 2, 4, 6, 8. Eso era la tinta. Dando vueltas. Dando vueltas. 1, 2, 3. Era de dos que se contaba. Y cuando tú vinías que la loco venías corriendo para atrás. Oye. No, y tú y tú ves unos tigres. Diablo, yo no sé por qué los tigres en San Domingo tienen unos brazas. Légate. Vieron un tipo así y él ve la lata y te vio doblar así. Él te vio doblar la lata de la herpana tuya y nada más la vio así. Y nosotros porque todo el mundo no puede jugar porque es un dos pa' dos. Y todo el mundo está sentado y dice ¡El diablo! ¡Le vas a dar la lata! ¡Le vas a dar la lata! ¡Blo! ¡El diablo! ¡Tú eres una mierda! ¡Tú cobrías el pato! Yo te voy a decir algo. Nosotros vimos una juventud bacana. ¡Hell yeah, nigga! ¡Hell yeah, nigga! ¡Hell yeah! Oye, oye. Ustedes jugaban la chata. La chata, ya la chata. La cuarta también. La cuarta. Sí, yo se levantaba la cuarta como era y te fuiste. Si yo te canté la cuarta como era y te fuiste. Te fuiste por ahí mismo. Te fuiste. Ey, pero ese juego era un bobo porque a veces cuando discutían era pedrato el mundo. No, ustedes desde los campesinos siempre pasaban. Es que ustedes juegan de una manera y nosotros jugaban uno de otro. Apedrado. No, yo a nosotros a veces en el campo no íbamos a chinazo. Sí. A chinazo nosotros no íbamos cuando llovía. No, no. Cuando llovía nosotros no íbamos a javillazos. Con javilla. Porque al frente de la casa. Había una casa de javilla. Había una casa de javilla. Al frente de la casa. Y caía en todo ese javilla bla, 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 bla. Y tú supiste. yo hablo con limones porque había muchas más. En mi casa habían tres más de limones. Y la casa mía era tener un patio tú sabes, bacano, heavy. Y eran oye, limones arriba del techo en la esquina en todos lados. Todo el mundo tirándose. Oye, yo que tengo la oreja grande esa vez me pasaban así como a los moquitos. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos ahora en Flow Música. En Flow Música. Silve. Ya, bro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y vamos a ver todo esto para eso. Sí, porque todo esto... Yo lo hago como quiera, pero... No, no. Sin ponerle... Sin ofreciar su inteligencia. Sí, es cierto. Sin ofender su inteligencia, pero no creo que lo vayan a coger bien. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la agrupación que es Philip Collins es un miembro de A. Asia B. Genesis C. Pink Floyd Yo te voy a decir algo, dame ya porque yo no voy a estar... Adivina, divina. Tienes que adivinar. Tienes que adivinar. Yo te voy a decir B. ¿Vas a ir con B, Genesis? A. No, tiene que estar de acuerdo. Tienes que estar de acuerdo. No, no, no. Ustedes la cojan bien o cojan mal. No, eso no importa. No importa. No hay con punto. Esto es para ver su knowledge. Su inteligencia. Si ustedes la cojan bien, seguimos el juego. No, ¿verdad? Pero si ustedes la cojan mal, todo el dos. Yo tengo que comer un chat porque yo no sé. Ok. El mismo B, ¿qué tú vas a decir? Yo prefiero... El mismo B, ese mismo B. B, Genesis. Ya, si no bebemos todo. Genesis, ¿verdad? ¿Es B, Genesis tu final respuesta? Genesis. ¡Clarinete! ¡Clarinete! ¡Aplausos! ¡Ey! 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 Son inteligentes los tigres. ¡Anda conmigo! ¿Usted no hace un té de bebé? No. No, no. Si ustedes la cojan mal. Nosotros vemos con ustedes y la cojan mala. No vamos a coger la mala tras la maldad. Oye, lo que quiere es bebé. Lo que quiere es bebé. Yo no estoy manejando. Bobo. Yo, nada, pero en esos tiempos, en esos tiempos uno jugaba de todo porque en verdad uno jugaba a la olla rápido. ¿Y qué vamos a jugar a la olla? Hablando de la olla que dijo Negarito, ¿verdad? Y lo que mequillaba, lo que más mequillaba de la olla era cuando tú le topabas un maldito y me acusaba que el gordo soy yo ahora, pero en esos tiempos yo era flaquito. En los tiempos de mí jugar la olla. Éramos. Y cuando yo le topaba un gordo que yo tengo, ahora, yo que estoy jugando la olla contigo ahora que yo te topé, tenemos que andar así. Y yo arrastrándote a ti para toparle a estos tigres que andan Spidey González Manuka y de repente tú con las manos sudadas y hacíamos así. No vale. No, que no vale. A correr para atrás para la olla que nos van a entrar a trompar. Normal. El diablo. La olla. La olla. Oye, yo no sé cómo tú jugabas a la olla, pero te voy a explicar cómo en la capital o por lo menos en el barrio tuyo. En el barrio de los minas se jugaba. Porque todos los barrios jugaban diferente. Jugábamos, vamos a decir, el más chiquito se quedaba porque tú eres el más chiquito. Mamá, huevo, te quedas. Te quedas. Normal. Te quedaste. Entonces tú sales de la olla y sales así. Agarrado. No puedes soltar esa mano. Si soltaste esa mano es a trompar que te vamos a caer. Ya. Para la olla de nuevo, para atrás. Vamos, vamos. Yo estoy corriendo y estoy corriendo así y hago y hago así a negro. Vale. Ahora yo le tope a negro. ¿Sabes lo que significa eso? Solté la mano, como quien dice. Hay que correr para atrás. Ahora los dos tenemos que correr para la olla porque si no, tú supiste, trompar. No, no. Tú el mundo, tú el mundo. Nos quedamos los dos ahora. Yo y negro vamos para atrás para la olla. ¿Y cómo está de nuevo? Llegamos a la olla y tú... Ahora vamos juntado a la mano. Así. Pero cuando tú estás en la olla, si la olla es muy chiquita y tú estás dentro de la olla y viene un tibetero corriendo por al lado de la olla y brinca y te da un trompón. Tú tienes que aguantar tu trompón. Ya. Pregunta, pregunta. El diablo. ¿Era una olla de cocina? Ok. Este es mamá. Es que yo no llegué a jugar esa vaina. Era un círculo en la calle que hacían cotiza. ¿Verdad? Un círculo. Ok. Me lo excusan, por favor. Me lo excusan. El círculo de la olla. Es tantal que hacían el círculo y hacían dos manillas para que tú sepas para qué era la olla. Para que fuera obvio. Si tú no te quedabas y le pisabas la manilla y te quedas también. Exacto. Te quedas también. Sí. Por eso había veces que hacían la olla chiquita para poder pasarse trompa de fuera a la olla. Y lo que más me quise ver esa vaina éramos cuatro y uno se cansaba de correr. Lo que yo hacía es lo siguiente. Y el que se cansaba de correr y el que estaba más cerca de la olla que no le van a dar ese maricón. Tú supiste, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Y él suelta de la mano ese mamá huevo como que maten a esos locos. A él no le van a dar. Oye, lo que yo hacía es lo siguiente. No, ¿verdad? Entonces, cuando los tigres se quedaban yo me aseguraba que ellos me pasaran a mí sin tocarme. O Facts. Que me pasaran a mí sin tocarme que tú estuvieras por la esquina y yo estuviera al frente de la olla. Ese era el error número Juan. Yo me quedaba ahí. Esa era tu estrategia. Claro, porque yo dije ya tú no me topaste a mí tú vas a topar otro pero ¿sabes qué tú tienes que hacer? Tú tienes que volver para donde yo estoy y yo estoy al frente de la olla. Tú te pides, ¿verdad? Oye, yo nunca he visto a Chamaquito tirarse de calera, de plata y de vaina de repente. Y yo, ¿y qué fue? Es que aparecía de todos los lados. Los niños de Naruto. De todos los lados. Todos los niños de Naruto cuando aparecen. Hasta los que no jugaban quería andar. Para que tengan una idea, loco. Diablo, como el Dita cubra con la olla. Bueno tiempo, bueno tiempo. O si no, o pelota a la pared. ¿Gay? ¿Qué era eso? No, pelota a la pared. ¿Gay? Ese era el mismo. Ese no era duro. Gay es bacano. Pero pelota a la pared. ¿Cómo así? Explícate. Te voy a explicar. Es una pelota de goma así como la de gay. Una pelota de goma. Y en esta casa hay una. Tú juegas una pared en esta casa y pones dos bases. Como que estamos a ver si hay dos bases y el home. Y con esta pelota yo le doy a la pared. Para que la pelota rebote como un hip para atrás. Y tienen que hacer meado. Nunca llegué a jugar eso. No he jugado en esa casa. Entiendo. Sigue peleando. Sigue peleando. Sigue peleando. Estuve como están estas dos paredes así. Estas dos paredes. Yo bateo de ese lado. El gordo está bateando. Yo y Noli estamos jugando aquí. Noli está en segunda y yo estoy en primera. Para que cuando den Defensa, defensa. Defensa, ¿verdad? Para hacer leado. Nogro y el gordo están bateando. El gordo lo que va a hacer es que le va a dar a la pared. Para que la pelota rebote para acá. Entonces el gordo lo tiene que darle para donde él quiere darle. Lo que hace es que la pelota rebote para el lado que él quiere. Ya. Entonces el gordo rebota la pelota y fieldeando y normal. Ya, ya. Yo llegué a jugar eso. Sí, sí, sí. Entonces así mi pelota a la mano. Sí, sí. Pelota a la mano. Así yo no llegué a jugar. Sí, no. Esa vaina. Yo llegué a jugar yo creo que estoy gay. Cuando tú le das a la pared si la pelota tú la agarraba en el aire él se tenía que poner. No, no era así. No, no. Cuando tú le dabas a la pared si tú le topabas y la dejabas caer o te topabas tenías que correr para la pared y tocabas ¿no es verdad? Pero si la agarraba en el aire pero si la agarraba en el aire el tipo que tiró la pelota tiene que quedarse a aguantar. No, tenías que correr para la pared. No, no, no. Él está diciendo tú pifiate ¿verdad? Tú vienes a la pelota y tú pifiate y en vez de ir a la pelota cae lo que tú pifeas y rebota para arriba. Oye, tú tienes que correr. Si negro no la agarra en el aire si negro no la agarra en el aire es crucificado. Sí, él tiene que correr porque te van a dar y pones así y si falla tiene que amarrarte también porque fallaste. Te van a dar en la model. Era eso si tú si tú si tú era esas dos vainas si tú Es la model que te van a dar. Sí. Si tú la parabas y también si tú le dabas en la cabeza. Ah, sí, sí. Si tú dabas en la cabeza y era fao. Ignolic pifió y yo le tiré a Ignolic porque él lo ha corriendo y le di en la cabeza. Es fao. Yo a mí me crucifican porque ese fao porque yo darle la cabeza eso es fao. Tú tenías que ponerte a aguantar normalito. Ese fue grabado. Tú una movida ¡Va! Dios mío. Gracias, chula. No, no, mira, mira. Tú tienes que correr y él era que te van en la model. Sí. Yo corría si sea. Pero ustedes eran con una mano que se cogía la bola no con las dos. ¿Cómo así? Yo nosotros jugaba no así para ponerlo más difícil. Tú la tirabas era con una mano que tenía que cogerla. No podía usar las dos manos. No, yo he usado las dos manos. Las dos manos. Es que ustedes estaban haciendo difícil ustedes ya. Pero ustedes se ponen a ponerle que una vaina arriba la gente cuando no estaban jugando el otro juego. Eso es más interesante. Todo el mundo es diferente. Pero yo no quiero que me den un pelotazo. Hablen al micrófono, eh. Para que te oiga la gente. Yo hablo alto. Eso no importa. El otro jugador no era con un pelota maciza. Sí. La grise. La grise. Esa pica. Y la roja. Y más cuando no mojaba. Nosotros teníamos la azul. A ver, la azul, ¿ves? No, la azul son de aire. Esa no duele. No, la azul fue aquí. La azul fue aquí. Esa pica. Aquí se fue con la azul. Esa pica. La otra es como maciza. Es maciza. Y cuando se mojaba. A la maciza tú le sentías el peso. Lo bof. Cuando te dabas tú le sentías como que te movías. Y más mojaba. Ustedes llegaron a jugar pelota, pero a la bola maciza le ponían una media y le ponían una piedra adentro. Ustedes no ponían así. Nosotros era una bola de media. Yo no juego con una piedra adentro. No, no. Pequeñas. Todos los barrios son diferentes. Todos los barrios son diferentes. Eso es lo que dice este. No, con la pelota de media sí, pero no era con la maciza era con la de tenis. Le ponían una pelota de tenis adentro y le ponían una media pero no era la media larga. Como esta calle está así larga y le hacían y nosotros teníamos los guantes con los que se iban a jugar pelotas en el play y venían los tígeres y tiraban unos chuchazos y con los bates jugando pelotas en el medio de la calle. En el medio de la calle y mismo. Porque en la calle de nosotros hacía una T como le estaba explicando. Hacía una T es la calle de nosotros y la calle al fondo no sigue de largo. Tiene que doblar así para hacer así. Ya. Entonces, hay una casa que tiene una segunda atrás. Para hacer home run tú tienes que meterla a la segunda. y la gente que me vivía aquí ya, coño, me van a ir a la de todo. Si los muchachos también se jodaban. Cortan ellos. ¿Tenían peleas cuando dentro de la casa? El principio de la calle moca. El principio de la calle moca. Era un play. Era un play. Y tíger todo era un play. Ahora una pregunta. Allá con usted volaba un chichigua. Oh, flow. flow. Yo está para le compro un kite. Un kite. Un kite. Aquí no son chichigua, aquí son kite. Un kite. Un kite. Y me dice, Daddy, I want to play with my kite. I'm like, you can't play with a kite inside the house. I want to play with my kite. I want to play with my kite. I want to play with my kite. Y se la lleva para le cogerla. ¿Tú supiste que la calle vino rota? Pero lo que quiero decir es que cuando usted yo quiero comprarle hacerle una. Cuando usted volaba un chichigua allá, ey, las vecinas se quillaban porque estaban en el plato. Claro. Y eso era bobo. Sí. No, nosotros teníamos ustedes hacían su chichigua. Para los que no saben, para los que no saben, le voy a decir algo. ¿Sabe cuando le dicen a la gente, dame banda? Eso viene de la chichigua. Entonces, cuando en el tiempo de nosotros, lo más grande y nosotros cuando estábamos chiquitos en Condío, cogíamos gilet de la barbería. Sí. Y se la poníamos a la chichigua en la cola. En la cola. Nosotros no hacíamos eso. Por eso que ustedes no saben de dónde viene la palabra dame banda. Entonces, uno está volando a la chichigua y tú le veías tres gilets a una chichigua de lejos. De lejos. Porque brillaban con el sol, brillaban con el sol. ¿Tú le vas a pegar? No, la gente soltaba. Oye, yo vi un tigre que estaba en el colegio mío para allá, en la junta, y yo estoy por mi casa y él le estaba soltando hilo a la chichigua y jala, 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 jala. Y hilo, hilo, Dale, vanta, 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 vanta. Y me cayó allá y la mía, porque la mía está en cara más así, porque yo no le di mucho hilo, la mía está en cara más para adelante. La de él viene de allá lejos así. Y yo nada más veo, yo nada más veo que la cola hace así, y nada más veo cling, cling, Es que le ponía un ancla en el, oye, en la cola. En la cola, lo mío y él hizo así, sa, sa, ya. Para que vayan entendiendo, ¿verdad? Lo que significa dame banda es cuando te cortan la chichigua, la chichigua se ve en banda, entonces la chichigua no tiene control, ella sigue volando sola. No tiene dueño y anda por donde quiera. No está de esa manera. Por eso que le dice suéltame en banda. En el barrio mío era diferente, déjame decir algo. En el barrio mío era uno ladrón de chichigua, porque la chichigua era bacana, heavy, le tiraban onda, ¿ustedes saben lo que son onda? Oh, sí, 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 para tumbar. Eso, para robarse la chichigua, te tumbaban el hilo. Oh, pero ustedes volaban bajito, entonces. Bajito, no, nosotros no entienden la chichigua ya. Chequea, si la chichigua grande de nosotros no hacían fuerza, que había otros tigres que agarraron y ayudaron, la grande, no digan que era así, los tigres hacían una chichigua grande, una señora. No, porque había la chichigua chiquita que eran las que salían de los palos de coco, de las ramas, ¿no verdad? Sí, 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 sí. Entonces, entonces, habían los palos más gruesitos que eran amarillos. Ajá, que eran empty por adentro. ¿Cómo que se llaman esos palos? Bambú. No, no, bambú no era. No, no, bambú es demasiado pesado. Pero ese tipo de mata es. Esa era la más grande. Eso es lo que sucederá que nosotros había, al lado, cuando tú bajabas la moca para la izquierda, nosotros vivíamos que tú decías la izquierda, ahí vendían los palitos. Pendón. Pendón. Sí, sí, sí. Diablo, qué duro. Qué memoria. Ya, entonces, cuando los tigres hacían las chichas de Pendón, nosotros lo que hacíamos es que hacíamos los chiquitas de palo de coco y vainita y le poníamos 10.000 giles a esa y el flow era bajar, oye, volar a la chiquita, bajar, cuando tú veías una grande por el lado tuyo dices, ven, esta es, que tú la jalabas, su, 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 que la subías para arriba y la dejabas caer, que tú soltabas el hilo y el hilo tuviera que le caían las colas arriba y que tú jalabas allá para acá. Ven corta, coño. Y había unos tigres rabiosos, loco, diablo, los tigres eran más ruling, de verdad, pero los tigres agarraban y hacían sus chichigas y le decían al otro, a la tuya para que tú veas, yo voy a estar volando a la mía a las 6, sube, ven, sube para que tú veas, mi hermano, y tú veías que el tipo suelta y falló y el otro suelta. Oye, la pelea se la van duras, la pelea se la van duras, me hubiera gustado que Santiago hubiera sido así. En el barrio mío, no sé en otro barrio, pero en el barrio mío no hubiera gustado. Oye, la pelea se la van duras porque tú veas a los tigres, porque cuando eran dos tigres que sabían volar, volar chichigua, tú lo veías que ellos jalaban y ellos te la ponían como ven, ven, ponte, ponte conmigo, que tú veas que un tigre se le iba a poner el hilo que él soltaba y después cuando olvides que le pasó la cola que él jalaba de ella para acá, soltá, picoño, cortá. Había veces, perdón, había veces que le dejaban caer la cola así y el tipo sabe tanto que él le hacía así al hilo y la cola se caía así. Era así que le hacía que era así. Era como unos tigres. Puedo checar, checar. Él la subía arriba y dice cuando tú jalabas para la derecha, cuando tú jalabas para la derecha, la chichigua se iba para la izquierda. Para la izquierda. Exacto. Si tú ves a los tigres a veces, que era así, el techo entero. Para que cojera aire. chequeate, el techo en la puntica de adelante, así, volando y él ve que viene un tigre y él la soltaba así. Para que cojera vuelvo. Entuña más el hilo así. Y de repente tú lo veías que él hacía así. Que volaba ese chichigo para arriba. También muy importante, saber envolver el hilo porque había muchos tigres que no sabía envolver el hilo. Cuando tú envolvías era... Tú siempre tenías un componente. El que te envolvía el hilo bacano. Oye, ese es el tigre el más importante de todo. Un componente con el hilo nylon. El hilo nylon. La emoción. La emoción. Cuidado porque te pegas. De gangorra. La emoción. De gangorra. La emoción estaba cuando se iba en banda que todo el mundo con el chichigo. Claro, es tuya. La pelita. Ya. El baje es tuyo entero que hacía chichigua. Es que si fuera el corito nosotros está heavy. Es que los chamaquitos chiquiticos que no saben hacer chichigua estaban viendo la pelea entera así maquinando. Que se vaya a la roja. Que se vaya. Que se vaya. La mamá tuya iba a la sirena. O sea, la funda plática de la sirena. Sí, sí. Uf. Ellos venían. Que le ponían el logo bacano. Y le ponían el logo de la sirena en una equina. Bacano. Y después había otra vaina del jumbo y decía jumbo la sirena amarilla así y la funda del jumbo blanca así con rojo y azul. Una n***. Una combinación. Como que era un carro. Un carro. Un carro. Pero para unos chichigua. Oye, el que tenía un chichigu así era un monstruo. Un animal. Era un monstruo. Unos tigres. Que tú al matos chichigua bacana que se vea bacanita. Que había tigres que también le ponían en la esquinita en la esquinita que estaban horizontal. Le ponían como los flequitos. Sí, sí, sí. Que se veía bacana. Decoración, decoración. Decoraban. Lo decoraban. Hay otra palabra. Le ponen adornos. Eso. Lo adornaban. Lo adornaban. Lo adornaban. Y hoy había par de chichigua que eran duras. Voy a decir algo. No, no tomen el video por esto, por favor. No animal cruelty. We didn't know what we were doing with junkers. We didn't know what we were doing. Ustedes peleaban beta. Yo sé que negro sí. Claro que sí. Ey, eso lo venían afuera de la escuela. A peso. Nigga. Claro que sí. Nigga, en la capital cuando nosotros íbamos para allá abajo había una caña y un tipo vivía adelante, arriba de la caña. Una caña, wow. Arriba, arriba. Wow, tiempo, tiempo, tiempo. Eso se merece su tiempo. Tú sabes lo que vivir en una caña. Arriba de una caña. Y tú entrabas, era la casa de él, era la parte de adelante, lo que era supuestamente la sala. Ajá. Tú entrabas y era el vainito de vidrio. Sí. Con beta. Pero uno, señores, beta. 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, pero uno, señor. entrenao para eso. No, no. Recuerda. No beta que tú comprabas para ponerlo a hacer beta era. Tú compras un balón y una hembra, mil pesos en beta. Ya, ya, ya. Porque recuerda que había los beta que eran los que tenían la colita chiquita, que peleaban, que eran muy duros peleando, no es verdad, pero que no tenían el swag, no tenían el flow de los beta, los beta que eran rojos, los beta que eran azules, sí, los colores. Los negros, los negros. Colores exóticos, loco, loco. No entiendes. Que cuando ellos se enojaban, cambiaban hasta de color. Exacto. Los beta se ponen negros, quillao. Ellos no son negros, en verdad, son madrones. Yo le echaba, dije, 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 que si no le echaba azale, dije. No, no, no. Una vez le eché tanta azale, que ahí me estaba volteado, loco, loco, oye, yo casi lloré. Negro mató uno así también. Yo maté pa, yo maté pa, ¿tú lo ponías que se abría? Ah, el dedo. No, no, tú lo ponías frente a frente. tú lo ponías en una botella de malta y de ocura, y lo enterraba con el piquito afuera. Un espejo. es un espejo, un espejo. Es un espejo. No, no. Es un espejo, no. No. escúchame, escúchame. Escúchame, Escúchame a mí, que yo hice esto por mucho tiempo. Escúchame a mí. A to. Cuando tú ponías el espejo, el beta se daba el mismo. Él le daba el espejo. El espejo. Escúchame. Sí, se abría, pero el beta le daba el espejo. El espejo. Se partía la boca. Cuando tú le echabas a pelear, no daba duro. Exacto. Como que te ha dado. Tú lo agarras, el beta tuyo bueno, el que tú lo pones, tú le pones un espejo para ver si él es guapo. Si él es guapo, sí. Tú lo ves que él es guapo, tú le sacas el espejo, lo pones en una botella oscura, y lo entieras, que además le salga la punta de la botella. Que no le dé sol. Que no le dé sol. Ah, sí. Déjalo así. Sí, eso yo lo hacía. Cuando tú lo sacabas de ahí, que te decían, tengo un beta, a ver, te lo ve. Tú, todo el mundo cogió una vaina neutral. Tú no puedes tener. No, era un vaina, chequea. Eran los potes de aceite que eran pláticos. Sí. Que tú los mochabas por la mitad. Sí, pero tienes que neutral. No puede ser una que tú trajiste, no puede ser neutral. No, otro tigre lo trae, echan agua diferente, saca tu beta, tú lo echas, saca el otro beta, tú lo echas, no lo dejes que se peleen, tú tapas y... Adivina, remolino. Pa' que sepa. Remolino, ya tú sabes. Mi hermano, yo tenía un beta como así, loco, rojo, con un señor. Y estaba peleando con un tipo, un albino, así, con un betazo. Y el tipo le da bof y me le daña la cola. Dije, mierda. La verdad es que sí me quillaba yo. Esa cola era bonita. ¿Cuándo te le dañaba la cola? Diablo. Le dio tan duro que como que lo agarró a mi beta, como que lo sacudió por la cola y se la arrancó. Y mi beta como que hizo así. Cuando volvió para atrás, le dio por ahí. ¡Oh! Lo de coco. Y giró el beta. Hizo así. Y yo dije, yo dije, le dije yo, me debo un beta, ¿viste? Porque nosotros no aportábamos a uno al cuarto, nosotros aportábamos a uno al beta. El beta, el beta, Yo le dije, me debo un beta porque el tuyo se murió. Se lo suelta, busca uno. A mí me gustaban los rojos y los verdes. Y los guppis también, los guppis peleaban también. Los guppis, pero los guppis, tú lo encontraste en los ríos. En los ríos. Cuando tú ibas al río, yo sé que tú estás diciendo, pero tú ibas al río y había unos ríos que tú veías los pegaditos con colores, así. Y la gente no le ponía atención. No, no. Esos pelean igualitos que los beta. Igualitos. Yo le echaba a los guppis, yo le echaba a los guppis al beta mío para que se lo comiera. Para que practicara. Sí. No, porque los guppis no creaban tanto. 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 No lo estaban sacrificando. No, eso se llama entrenamiento para su beta. Eso era entrenamiento. Nega, yo le agarraba a los guppis y nosotros criábamos a los guppis también. Entrenado, entrenado. Yo tenía guppis. Yo, en el patio de nosotros, cuando estaban construyendo la casa, yo me robé un poco de cemento, y hice como un pocito. Oye, ya me miren. Un pocito. Estar en la casa, nadie lo vio. Un pocito. Hice mi pocito, mi beta, y yo tenía los guppis en un pote. Estaban todos los guppis juntos, porque me importaba. Yo me acuerdo que este tiene el beta y ya cae un diluvio. Se salió el beta. Se vuelve el agua. Se fue por la cantarilla. Pero un señor diluvio. Se fue el beta con tu yago. Yablo, bro. Damos otra calda. Damos otra calda. Damos otra calda. Damos un flow de película ahora. Damos un flow de película ahora. Damos un flow de película ahora. Damos un flow de película. Película. Count Duke is the character in what movie? Count Duke. Count Duke is A. Attack of the Clones. B. Star Trek. C. Avatar. Count Duke es un personaje en cual de las siguientes películas? A. Attack of the Clones. Ataques de los clones. Yo digo que A. B. Star Trek. No sé cómo dicen en español. C. Avatar. En Avatar no hay ni uno que se llama así. De eso yo estoy seguro. Count Duke. Tiene que ser el ataque a los clones. ¿Y cuál fue el otro? Attack of the Clone, Star Trek, and Avatar. Count Duke. Count Duke. C. O. U. N. T. D. O. O. K. U. Tiene que ser A o B. Obligado. Uno de esos dos. Vamos con... Decido yo voy con A. ¿Están de acuerdo aquí? Tiene que estar de acuerdo. Is A. Attack of the Clones your final answer? ¿Quieres cambiar? A. A. Once again, is A. Attack of the Clones your final answer? Mucho. Ah, coño. ¿No entiendes? Necesito que un sí de los dos, güey. Dale, ah. Ah, tú eres solo. ¡Aplausos! Hey, yo soy loco. Hey, los Tigres. 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 Y no vemos Star Wars. Rapper Fire. Rapper Fire. Rapper Fire. Vamos a Rapper Fire. Vamos a Rapper Fire. Rapper Fire. Rapper Fire. Véjelo aquí. Estamos en Sports Trivia. Sports Trivia. Which former NBA player had a starting role in the 1980 comedy movie called Airplane? A. Moses Malone. B. Kareem Abdab Jabdur. Or C. Es el mismo. Or C. Magic Johnson. ¿Cuál de los siguientes jugadores de la NBA fue el el actor principal en la comedia del 1890 llamada Airplane Avión? Las respuestas pueden ser A. Moses Malone. B. Kareem Abdul Jabbar. Or C. Magic Johnson. I'm going to go with Magic Johnson. Bajo. Yo voy con a B. Con Abdul Jabbar. Tienen que estar de acuerdo. Sí, pero tú querés Magic Johnson. Let's go. El más famoso ahí es Bungie Johnson. Y el que se ve que más mataría en esa en esa ¿Es C. Magic Johnson tu respuesta final? Para mí sí. ¡Aveven se ha dicho! Kareem Abdul Jabbar. ¡Oh, Dios mío! En ese tiempo ¡Dijo! ¡Me había dicho! ¡Ey, la policía, la vaina! ¡Salud! 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 ¡No, está bien! ¡No, por eso no tenía que ver! ¡So yo te enseño la carta! ¡Ahora tú decides lo que tú ves! ¡Sí, güey! ¡Te enseño la carta! ¡Ahora tú decides lo que tú ves! ¡Te lo voy a enseñar al público! ¡Pues si lo pueden ver! ¡No creo que lo van a poder ver! ¡Pero es ahí! ¡Oh, ya! That's a hard one. That's a hard one. That's a hard one. That's a hard one. Entonces yo digo lo que leí, ¿verdad? ¿Tú dices lo que leí que tú leíste? Stand for? Stand for. Pero ¿cuál tú crees que es el dicho? Oh, my God. That's a hard one. That's a hard one. That's a hard one. I would never get that shit. That's a hard one. That's a hard one. ¡Momo! Silvia, 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 Silvia! Tú me estás pidiendo a bailar en inglés a mí. Yo llegué los otros días del campo. Tú me estás pidiendo a mí que leí a bailar en inglés. ¿Y tú es sin barrera? Con barrera. Ustedes tienen que entender que nosotros somos un podcast que estamos tratando de progresar la inteligencia del pueblo. No somos un podcast que le va a traer a ustedes bailar que ustedes saben. Y de nuestros invitados. Tú me entiendes. Es para que ustedes entiendan y bailar. De acuerdo en una bailar. Déjeme saber. Ten. Ellos ya se rindían, loco. No. ¿Qué piensa el mío? El mío allá. Santana. El mío. ¿Qué te standa? 8. 7. ¿Qué te standa? 6. ¿Verdad? That's what he said. ¿Qué te standa? 5. That's their answer. That's their answer. ¿Qué te standa? Sí. ¿Cómo sabes la respuesta? Porque está escrito. Yo la cubro cuando te la enseño. Oh, ya. Yo no vi nada de eso, pero ya. ¿Es por su foco que la cubrí? Is what you standa for your final answer? Yeah. Yeah, I would guess. Yeah. La respuesta es... 4 instants. 4 instants. Oh, my God. Rompas esa vaina. Busca alguna vaina en español, bro. Salud, Salud. Yo voy a ver como quiera. Está bien, está bien, está bien. Pero yo con glasses no puedo ver lo que dice abajo. Y yo con los ingles. They got six cards. Six cards and they have one... Two wrong, two wrong. Dale, dale. Ok, no, antes que llamamos la última. ¿Otro juego? ¿Hablamos? No, no, no. Quiero hablar con ustedes. ¿Cuál ha sido la experiencia más... No sé, exitosa, pero la única experiencia que ustedes han tenido en su niñez siendo dominicano que lo ha llevado a decir yo, like, this was an experience that I'm like, this gives me culture. Like, this, like, oh, I love being dominican because I had this instant in my life. Well, that's a good question. Yo... Yo iría con la juventud que tuvimos. ¿Por qué? ¿Qué tú querías decir específicamente? Porque tú siendo la cultura de uno. Esos juegos, tú... Esa vaina que yo sepa no se juegan... Juegos así, di que, di que, di que, di que el pañuelito, todas esas vainas. Yo no hay otro país hablando de eso. Mira, hoy en día, en Santo Domingo específicamente, no se juegan los juegos que nosotros jugábamos cuando nosotros éramos niños allá. Porque hoy en día, nadie, como quien dice, digo yo, en mi punto de vista, no salen ya a jugar como nosotros jugábamos antes. ¿A qué tú crees que se lleva eso? ¿A la tecnología de hoy en día? Sí, una, la tecnología, ya todo el mundo tiene adquisición para, por ejemplo, a un videojuego, ya para estar en la casa, computadoras, teléfono. ¿Sabes? Todo eso, eso ya, hoy en día, no todo el mundo sale a jugar como nosotros jugábamos. Porque en el tiempo de nosotros no existía la tecnología, no existía el internet. Es verdad. Allí así se iba la ludera a jugar a las encondidas, todo el mundo. Para salir afuera, para compartir con las personas. Ya no todo el mundo hace eso. Es verdad. Al compadre le salieron 40 libras de S. 70 libras de S. En el tiempo es de nosotros. De nosotros. 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 ¿Tú estás incluido? Pero tú estás hablando de lo más fino que tú podías, bro. El compadre se pasó. Eh, habló. Eh, eh, eh. Habló por mil años. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta. ¿Qué le hace falta a ustedes de vivir en la República Dominicana? No de su niñez, no de, de vivir en la República Dominicana. Cuando tú vivías allá, ¿qué te hace falta que nunca lo tuviste aquí? Ni cuando éramos chamaquitos. ¿Tú sabes qué me hace falta mío? Yo tengo una buena respuesta. Dale, dale. El carnaval dominicano. El carnaval. Yo me disfrazaba todos los años, en febrero, cada domingo, yo me disfrazaba con mi disfraz, mi lechón. Ahí para ir a la calle, a joder. Para ir a la calle, a dar vejigazo para la mujer que tenía el culo más grande. Y a correr, para que no te dieran tus galletas. Normalito. Dale, dale. ¿Tú sabes qué me hace falta mío? Nosotros vivimos un tiempo en Atomayor del Rey y algo que siempre me ha... Es un campo, gordo. Y es un campo. En serio. No, I love it. Listen to me, I love it. Algo que siempre me ha hecho falta a mí, es montar caballos, yo. A veces. Había algo de montar caballos que me traía una paz interna. Que era bacano. El proceso de tú tener que ir a buscar el caballo. Veis, yo tenía una yegua... Dominalo. No, él tenía una yegua de él. Yo tenía una yegua que yo no... Rosita. 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 La mía, dura. Rosita, yo ni con soga iba. Yo dama iba con el bana para ponérselo. Yo iba... No. El pelo tú le agarrabas para... Que no, hermanito. Yo iba, levantaba la mano y caminaba. Y esa yegua no se movía. Entrenada tú la tenías. Ella me veía a mí y no se movía. No. Por si acaso. Ya venía. Por si acaso. Ya venía. Por debilas tensiones. Debilas tensiones. Deleí, delejo. Exacto. Yo iba... Era preguntando. Le ponía su voz. Era preguntando. Le ponía su voz al, hermanito. Pum, monta. Y tú sabes que tú agarras una yegua, hermanita. Y te vas a buscar limoncillo. Ahí te vas a buscar mango. Toda la fruta. Tú me entiendes. Guayama. El tener esa habilidad de poder hacer eso. Lo mejor del mundo. Yo montaba más burro y yegua que caballo. Yo no llegué así a montar... Mula. Burro y mula, mejor dicho. Yo te voy a decir algo. El papá mío tenía uno que se llamaba platero. Nada más comía hojas de plata. Yo nunca he montado caballo. ¿What? Es que era la capital. Yo nunca he ido a campo. No he ido a campo. Yo no he ido a campo. Mira, te voy a decir algo. Durante el día, lo más bacano es el campo. Y de noche, la ciudad. Es mi opinión. No. Deja que comparte. Porque eso no se hace ni aquí y no se hace allá ahora mismo. Es verdad. Y a la averigüenza de la almacena picante. Yo me montaba. Yo te voy a decir a ti que es lo que me hace falta a mí. Y por la forma en que yo estoy ahora, de mi físico, quizás se van a dar cuenta de que es eso. O quizás estén erróneos. Diablo. Lo que me hacía falta a mí. A mí también. Lo que me hacía falta a mí era. Y a una mate mango. Y a una mate guayaba. Y a una mate cereza. 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 Y al río a pecar. A buscar jaiba. Jaiba. ¡Wow! Nosotros íbamos a la arroya a buscar jaiba. ¿A la arroya? Lo mismo. No, no, no. Un río grande. Un arroya, una vaina chiquita. Pero esa es la intención. Esa es la intención. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? A buscar pecado. Para cocinar los pecados. Ahí mismo en el río. Nosotros, chamaquitos, a comer pecado del río. Lo abríamos, lo lavábamos y lo hacíamos todos nosotros mismos. En el mismo río. A robar huevo para revoltear huevo. A robarnos dos manos de plátano. Dos manos de guineo verde para cocinar nosotros mismos. Dique inventando. Inventando, Dique. Nosotros sabíamos cocinar. Dique aprendiendo a cocinar nosotros mismos. A veces los fritos cru. Porque estamos hablando de chamaquitos. Claro, sí. Pero eso, eso me hace tanta falta. Porque sin eso, no te puedo hacer los fritos. No te podía hacer los hamburgueses que yo hacía en mi casa. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando yo guisaba ese salami. Sí. ¿Te acuerdas? Oye, también salía con una vaina, unos sazones. Tienes para acá. Una vaina heavy. Oye. Este es lo que hacía esta empanada de salami. De todo. Vengan para acá. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Alguna vez, yo no sé tú, pero nosotros que vivimos en la capital, cogieron un blog. Le echaron, oye, a una hoja de macota, un chinde, aceite. Yes. Y hacíamos película. ¿Película? Sí. Esa yo no me la sé. Con los soldaditos. Con los soldaditos. Y una vela atrás. Tú prendí una vela atrás del soldadito y poní el soldadito a pelear. Y se veía la película por el papel. Sí, el aceite lo pone transparente. ¿Sabes cómo te tracias? Sí. Con el papel de tracias. Ajá. Si tú le echas aceite a un papel regular, it becomes tracing paper. Sí. Entonces, tú ponía el blog y le ponía el papel con una piedrita arriba y ponía el otro papel abajo. Prendía la vela atrás de los soldaditos de cualquier juguete. Sí. Y la sombra salía por adelante. Ese flow yo no nunca lo hice. Yo no lo hice, pero esa vaina se ve en el movie. Lo que se lo hacen en el movie, así mismo. Sí, así mismo. En la movie de antes era así. No sé qué diablos estábamos haciendo, para ser honesto. Nunca vi eso. Nunca vi eso. Nunca vi eso. ¿Sabes lo tiempo de antes? ¿Lo tiempo de antes? Así era lo que yo hacía en la movie. Y en los tiempos que Beyblade era la cosa, Beyblade era la cosa, la tapita, tú ves esa tapita de ahí, pero la de Coca-Cola, que son más hondas en San Domingo, la de Double Eagle, que eran más hondas. Ajá. Nosotros agarrábamos eso, le hacíamos un hilo de saco, le hacíamos un hilo de saco, cogía un lapicero azul, le quitaba la cabeza y cogía la parte de atrás. Ok. Con eso, tú agarrabas y le hacías así al fósforo, con el hilo de saco, le ponía el vaina del lapicero y jalaba. Y eso bailaba como un Beyblade. Sí, igualito. El diablo. Un trompito. Un trompito. ¿Sabes cómo me recuerdas? ¿Ustedes recuerdas los tiempos de los trompos? Sí. De partí trompos, manito. A romper silla por un tubo. Yo en mi vida solo partí un solo trompo. Un solo trompo partí. Rajado, Wendó. Pero oye, un solo trompo. A mí me rajé un par de trompos. Yo solo rajé un solo trompo. Pero le di en la madre ese trompo. Yo me recuerdo como si fue ayer. Manito, mira, él tenía un trompo de... Coño. De pino, de caoba. No. De guayaba. No. No, 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 no. El problema de que el de él era de esa madera... ¿Cómo se dice marble en español? Marble no. No marble. Maple. Maple. Amapola. El punto es que la madera de él era de la madera esa que es la madura. De la madura. Eso es durísimo. Y la caoba también era dura. Caoba. De caoba. De caoba era la que él tenía. De caoba que él tenía. De caoba. Manito. Y el mío era de esa, de la más blandita. De pino. Ajá. De pino de cacobo. Una tabla. Y yo... Pino de cacobo. Óyeme, óyeme. Una tabla blanca. Chequea. 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 Eran eso. Él puso su trompo en el medio. Y yo dije... Negro, tú tienes un chapa. Dale. Dale. Y ya. Porque si él te da el tuyo, tú supiste que hasta ahí quedate. Para que tenga una idea. Yo fui... Le di en el mismo medio. Nah. Igualito. Un hoyito nada más. No, se vio donde yo le di. Pero nada. Tú supiste poner el mío en el medio. Chamaquito vino de allá para acá. Él tiró tan duro que el trompo de él se quedó metido en la tierra. El diablo. Ay, baila. No, 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 no. Que ni bailó. Se quedó parado. Falló. Pero le dio en el piso y se quedó el trompo en el piso. Y yo dije... Bueno. Si me lo había agarrado ahí. Te lo rompes. Te lo rompes. Te lo rompes. Yo agarré el mío y dije... Negro no lo rompió haciéndolo porque de grande metió todo el clavo. Oye. Vengo... Oye. Nosotros agarrábamos esos trompos y cuando los cogíamos, y que para él es más duro, tú los estabas en el aire. Hacía así para abajo. Pero es que... Como una tabana. Oh, no, 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 no. Oye, era como Alicia. Era como Alicia. Sí, era. Sí, era. Sí, contaba en el círculo. Nosotros le tirábamos y si el tuyo no le daba y bailabas, tú lo podías recoger. Y soltaba. Pero que el cogerlo y recogerlo así no le hacía mucho daño. Y con la malicia, la tiria. Por eso tú vas a coger. La tiria era tú tiralo y dale. Y dale. Ahora, allá hay unos sicarios que te hacen unos trompos de esta madera, que es mismo así, que es cuadrado y te lo hacen el trompo. Exacto. Manito, oye, yo he agarrado mi trompo, manito de nuevo, y vengo yo, y en el segundo faltazo le doy bacano. Ten. Y de coño. Y nada. Viene el tigre de allá para acá. Y me le ha dado en la yema al mío. El diablo. El diablo. Y yo dije, bueno, hasta ahí que no. Tengo madre. No. Bofo. No. Oye, sinceramente, yo lo recogí con dije, no, está partido. Está partido el mío. Fuá. Dije, oh, mira. Fuá y fue que le dio. Tú le ves el hoyo del clavo así. No, porque le dio, no es verdad, pero lo cuartió, pero no lo cuartió completo. Pero tú, desde el golpe que le dio, tuviste la línea que le dejó. La línea que le dejó. Porque cuando tú le das el trompo, la línea comienza como que abrirse. Claro que sí. Claro que sí. Yo dije, bueno, no. Negro, olvídate del mundo, ni vea. Tira lo más duro que tú puedes tirar. Y si le diste, le diste bacano. Y se instadió. Manito. Yo hice, fue un salto que yo hice. Sweet. ¿Sabes cómo el play? Diqué. El dragón. Diqué. ¡Dragón! ¡Ataque! ¡Ataque! Ahora, cambiando un poquito el tema del trompo. Cuando tú compraba una papita, un fandango. Tazo. Los tazos. Los maduros. Los Pokémon. Un fandango. ¿Eh? ¿Se le acuerdan los fandangos? Sí. Un fandango, un dorito. Una papita. Una juelita. Una juelita. La juelita. ¡Wow! Le salía un tazo de Goku. Tú tenías... Ovegueta. Te digo, te digo, te digo, te digo, ahora el flow. Te digo, ahora el flow. De ahí, de los tazos. Si tú comprabas la de 10, te iba a salir un tazo. Sí. Obligado. Si tú comprabas la de 25 para arriba, podía. Salir de dos. Te salgan dos. Podía. Que te salgan dos. Oye. Podía. Te tengo un cuento. Oh, ya. Terminó. Yo y yo, con los tazos de Pokémon, que había lo que cambiaban. Oh, sí, sí, sí. Tú sabes. Los 3DWords. Los 3DWords, que están más gorditos. Duro. Y la de la Liga de la Justicia también. Y yo hice cinco mandados, loco. Y eran de a cinco pesos por mandado. Pero Pokémon era lo más. Yo hacía mucho mandado. Hacía lo que yo hacía en mi cuarto en San Domingo. El diablo mandado. Yo había el colmado. ¿La sobra, la tuya? No, no. Yo no cogía la sobra. Yo siempre llevaba su cuarto y me daba cinco pesos. Yo lo cogía suave. Normalito. Porque la gente me llamaba. Yo nunca estaba en mi casa. Hacía lo mandado. Y yo. Buscándose, ¿sabá? Buscándose para saltarme. Porque a mí me gustaba la masita, los jugos de tu saltarme. Yo era flaco, yo era flaco. Tiempo, tiempo. El mundo sabía yo que tenía ese gordo. Tiempo, tiempo. Yo te voy a sacar tu zica. Yo lo que hacía era rifa. ¿Tú hacía rifa? Pero yo era el tema que ha hecho más que... Marito, yo era el chiquito ha sido ladrón, Marito. ¿Qué hablo? Chequete. Joceador, joceador. Chequete. Hago yo y compro la de 25. Yo tengo mi baile, está suya. Pero no tengo un bond. No tengo una de las trampas de la vaina. Yo lo que estoy jugando es uno regular. Y estoy jugando con Pikachu. Porque, ¿sabes? Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pikachu es Pikachu. Pikachu es Pikachu. Pikachu me está dando mi suerte. Me decían, ¿va a poner de tres? Va a poner de tres. No me ponga el doblado de abajo, porque me está haciendo trapa, marco huevo. Yo siempre doblaba. Yo siempre doblaba el de abajo. Yo te lo ponía. Yo dije, ¿te lo voy a poner? Y el de abajo yo lo agarraba. Porque son seis, no, ¿verdad? Tres, tres. El de abajo yo lo agarraba. Cuando lo iba a poner, le hacía así. ¡Clockity! Guapi lo ponía. Para que flipiara más rápido. ¡Clockity! ¡Volteado todito! ¡Dámelo! Voy yo y compro una de 25. Eso dolía cuando te lo quitaba. Un fandango. No, un fandango. Una juguelita de 25 de la grande. Ya, pero eso ha sido bueno. Y tú sabes que uno siempre tenía su vaina, porque le ponían el strip alante de los tazos, de que la promoción. Sí, 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 la promoción. Y cuando yo veía la papita que lo tenía como parladito, que no lo tienen en el medio, no la compraba. No me de esa papita. Dame la que está en el medio. Oye. Cojo yo la del medio. Damián tenía un chico que nosotros no teníamos. Cojo yo la del medio y le digo, yo necesito un bong. Yo no quería donar, yo necesito un bong. Y me ha salido Blastoy. Uf, uno de mis favoritos. Y Pokémon favorito. ¿Cuál es ese? La tortuga. La tortuga. El escuero, escuero convertido en el último. La tercera evolución. La tercera evolución. Dije, Jesucristo me escuchó. Me como un bong. Me voy a pita. Yo estoy viendo, meten, hermano, meten, hermano, y comen pita sin B. Pues ya mis tazos yo los tengo. Yo dije, ya. Y yo agarro así. Y agarro. Tazo. ¿Cómo así? Dos tazos. Dos. Sí, porque se pegan. Con la grasita de la papita se pegan. Yo no sé qué tazo es, porque yo le di una mordilla. Cuando lo veo, Charizard. No el transparente, pero Charizard normal. Dije, Jesucristo está conmigo. Jesucristo está conmigo hoy y yo tengo que jugar tazo ahora mismo, porque si no juego ahora, me va a ir la suerte. Ellos deberían traer eso para atrás. Voy y le digo, y le digo, y le digo a un chamaquito por allá. ¿Cómo un gato tazo? Dijo que el chamaquito está full. Él tiene cajas y cajas de tazo. De tazo. Eso sí me gustaba. Yo juego de a cinco, me dice él. Y ya era un palomo seguro. Yo tengo diez tazos. Porque tienen cual. Oye, yo juego de a cinco, dice él. Yo tengo diez tazos. Con mi Charizard y con el Blasto. Y tengo diez. Yo tenía ocho, ahora tengo diez. Ajá. Pongo mis cinco tazos. Mis cinco tazos más feos lo pongo. Yo digo, Jesucristo, es una mano que va a jugar. Si no gano este, es una sola que va a jugar, pues yo no voy a poner todos mis tazos. Y en el tipo da, mira uno, el de arriba. Yo dije, mío, acabarse de perder. Me dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo siempre he tenido en mi mano, yo agarro y le hago así. I mean, come on. Así sabe, ahí me interesa. mira. Así sabe, así. Y se miran todo. Y se quedan palitos, le echo y le hago así, mira. Y lo de él tan nuevecito. Los míos están todos rayados y desabaratados. Los de él tan nuevecito. Eso era lo mejor. Brand new. Yo dije, perdite. Y me dijo, ¿cuánto vamos? De cinco, porque ya yo estoy cinco arriba. Yo vuelvo y pongo cinco. ¿Por qué todo? ¿Para atrás? No, de tres, heavy. Yo voy primero, pof, virado de nuevo. Y dije, el blasto vino blastoideando. Oye, no me está escuchando a mí. Eso era así, uno se ponía los más viejos y los repetidos. Bro. Los viejos y los repetidos. Pero ¿sabes qué? Once again, tramposo como que siempre sigo, ¿no, verdad? Mamá, huevo. So, yo siempre doblaba el de abajo, pero muy importante, cuando yo, después a mí me hubiera gente que tiraba los tazos para darle. No, yo no tiraba para darle. Yo tiraba que la mano mía tocaba el piso. Claro. Porque checa lo que sucede. Cuando tú tiras el tazo, tú estás esperando que el tiro tuyo dé. Claro. No. Yo me aseguraba que el mío daba y la mano mía tocaba el piso. A mí no me multaba la mano mía. La brisa lo viraba. La brisa lo viraba. Manito, cada vez que yo daba. Es que yo me tiraba ese diablo. ¡Clackity! Te re volteado. Vamos. Y voy de nuevo. Claro. Y voy de nuevo. ¿Por qué tú volteas así? Volteo, voy de nuevo. ¡Clackity! El último, el último que daba, a ese yo lo tiraba. Porque a ese había que tiraba. Pero al último, yo podía jugarle así. Yo podía jugarle así. ¿Clackity? Para que se virara. No, a ese yo no... Yo metía a mitad hacia abajo y le hacía fuerza. ¡Clack! Y si él lo miraba, lo miré. Eso lo usaba. Oye, a mí me van a matar porque yo estar vicioso con los tazos. ¿Tú sabes que ella se fiaba, ¿verdad? El diablo. Cuando la abuela mía fue recolmado y vio esa cuenta. ¡Muchacho, ¡el diablo! ¡El diablo! ¿Por qué tú no te pones ese mandado igual que yo? No. ¡Fiao! ¿Tú sabes qué yo decía? Yo tenía mi mamá aquí mandando cuartos para allá. ¡Fiao! ¿Cómo se llama a tu abuela? ¿Cómo se llama a tu abuela? Mi Lady Altagracia Peña. Con la señora. Deme tres papitas fiadas a la señora Mideli. Sin favor. Móngasela ahí. Ella está heavy. ¿Cómo se está heavy? ¿Y el tipo también? 75. 75 arriba. El tipo ya me tenía... Él decía, la mirada lo decía, diablo, este chamaquito. ¡Está matando! ¡No lo van a matar! ¿Qué no? ¿Sabes lo que yo hacía? Yo agarraba y me iba a ir a San Vicente. Una hora y media. Está bien. Ya casamos porque la próxima ya no lo van a coger. Yo iba para San Vicente y en la San Vicente había los tigres que soltaban todas las cassettes de música y algo que yo siempre tenía pendiente era la música que le gustaba a la gente grande. Yo siempre yo iba para San Vicente ¿Cuánto cuesta esa? No, esa cuesta 50. Tómalo 50. Y yo agarraba una macota esa de las que son negros y blancos y yo escribía de la luna al 100. Mira, estoy rifando este cassete de fulanito. Los números son a 5. ¿Es verdad que tú no estabas rifando? No, manito. No, sin mentira. Manito, rifado. Yo siempre estaba rifando pero en verdad no rifaba. No, no, yo lo rifaba. El que salía era el primero. El que salía era el primero en la nacional. Él pagó 50, lo está vendiendo a 5, 100 números. Si vende los 100 números 5 por 100. Son 500. 500 pesos por 50 pesos que gastó. El problema era vender todos los números. El problema era vender todos los números. tú supiste que yo soy con el cassete la próxima semana. ¿No es verdad que sí? Claro que sí. De nuevo a la rifa. Manito, yo agarré un cassete con un cassete hice tres rifas. Con un cassete hice tres rifas. No se sacó nadie. Rico. Rico, coño. Manito, mira. A comprar papitas. A comprar papitas y a comprar tazos como cosas. Es tan tal que el tipo del Johnny del colmado de adelante paró de comprarme números que dijo no, es porque es que a ti nunca se te saca para que yo te lo voy a comprar los números. El diablo. Una franquicia que tú sabías. Un franchise de rifa que tiene ese marido. Pues sí. Bueno, mi gente, vamos a coger la carta. ¿En cuál es que estamos? En película. En película. ¿Eso es música? No, en película que estamos. No, en música. En música. En música. Porque hay bandos en esta. En música. En música. Bandos más. Se con esta mala se fue. Dale. Which artist sold the most CDs in the year of 2016? ¿Cuál de los siguientes altistas vendió los más CDs en el año de 2016? A. Mozart. B. Drake. C. Adele. ¿Cuál de los siguientes altistas vendió los más CDs en el año de 2016? A. Mozart. Drake. Drake. C. Adele. 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 Is C. Adele tu final respuesta. Sí. Sí. Sí, lévate. La respuesta fue Mozart. ¿Quién es Mozart? Mozart. Mozart fue un tíger clásico que vendió un pila de música. ¿En el 2016? Sí. Hicieron un álbum con todas sus vaynas y lo vendió todo. Pero eso fue un remake, una vayna. Yo no sé. Yo sé que lo vendió los más CDs. Él nunca hizo álbum. Él es un compositor. Bueno, que Dios lo bendiga y que disfrute sus cuartos y está vivo. ¿De vivo de qué, muchacho? El diabético está muerto. Sexito. Ñanguis. Vamos a beber, imagínate. Bueno, mi gente, mira, le voy a decir algo. Estos son mis compadres. Nosotros tenemos un canal de YouTube de Sobol. Se llama Los Tarjeteros. Vayan para allá. Los Tarjes. Pero es un hombre muy delincuente el de ustedes. Mucho swipe, mucho swipe. Los Tarjeteros. Nosotros pagamos con Tarjeteros. Nosotros pagamos con Tarjeta. Yo nunca ando con cash. Estamos con Tarjeta. Tarjeta. Le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren una parte tres, porque ya está parte dos de esta clase de video. Si quieren una parte tres con los amigos de nosotros, hermanos de nosotros, compadres de nosotros, hablando de los snacks dominicanos que nos gustan que nos gustan que nos gustan a nosotros. No, tú sabes qué demonios. Estarte quieto, denle like, comenten. Vamos a llegar a 100 likes. Está justo, está justo. Está bien, está bien. 100 likes. Y le hacemos otro video. Nos toca volver. De los snacks. De no ser un flow de esto, pero flow música. ¿Cómo así? Música, Top 5, Basteceros que nos gustan durísimos. Sí, pero eso puede ser video número cuatro. Nosotros estamos en comida en la próxima. ¿Comida? En comida, diablo. Sí. Peca pollo. No digas nada. Nada, nada, nada. Para el próximo video, caer en la boca. Yo soy Gripifio. Yo soy Jorge Alaire. Este es Sinoli Santana y ese es El Gordo. Alfresco Lens. Alfresco Lens. Salud, mi gente. Salud. Salud por los que están vivos, mucha gente. No se olviden suscribirse, no se olviden a dar like, no se olviden a compartir. Eso es, Salud oscuro. Te ve. Te ve. Guau.